Los productos y alimentos que conforman la canasta básica ya presentan variaciones en sus precios desde los primeros días de este 2020. Los comerciantes de mercados y tiendas de abarrotes estiman un alza de hasta el 30% a lo largo del año. Entre los productos más vulnerables a los incrementos destacan el jitomate, la cebolla, el chile, el aguacate, el frijol, el maíz y la papa. La carne de res y el pollo son los únicos que no sufrieron variaciones en sus precios con el inicio de año, debido a que su venta ha sido baja pese a las celebraciones. No subió porque no hay ventas. Nosotros casi trajimos lo normal de todos los días, el día último que debíamos de haber matado mucho pollo. Trajimos lo normal porque eso fue todo. No hubo más incremento de pollo. No así la carne de puerco, la cual vio un alza en el precio por kilo previo al año nuevo. Como el día 20 nos incrementó el puerco. El puerco se incrementó en 8 pesos en kilo. Sí. Bueno, estaba a 42 y se llevó a 56. Se espera que los 40 productos que conforman la canasta básica mexicana se ven afectados por el precio de los combustibles y el alza al impuesto especial sobre producción y servicios, tal y como se publicó el pasado 24 de diciembre. En el Diario Oficial de la Federación, con imágenes de Irving Mavil, Elías Durán, Meganoticias.